El ritmo de San Juan presentamos la propuesta titulada Alas de Libertad, donde mezclamos a través del proceso de aculturación, transculturación, sinquetismo y hibridación de las diferentes razas latinoamericanas el legado incaico que ha dejado de la huella en corral. El San Juan se lo acepta en Colombia como un aire aclimatado, donde por medio de figuras como rondas, saltos, giros y sus pasos básicos muestren la energía que la hermana república ecuatoriana. A través de los cuidos de movimientos y el ritmo adherimos las aves como el símbolo de libertad. Muchas gracias. A la ciudad de Pasto también a esta agrupación cultural, mil y mil gracias por estar aquí en el corregimiento de Santa de Fuertes. ¡Aplausos! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Gracias por ver el video. 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 Gracias.